Estas son las noticias con Marco Domenzain, información veraz y oportuna. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer saludarle cuando son pasadita de las 8 de la noche en punto en esta bella ciudad capital, Morelia, Michoacán, México. Saludo, saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado, a los 32 estados de nuestra hermosa república y a todos nuestros hermanos con nacionales quienes nos han acompañado a través de www.informandomechocan.com.mx sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las personas que nos acompañan en la capital del estado. Bueno, si usted no me alcanza a ver, pues estamos por ahí arreglando algunos problemitas técnicos que tenemos. En unos instantes ya estará por ahí usted viendo las imágenes. únicamente le pedimos de su comprensión. Recuerde que esta situación de las transmisiones en vivo y mucho más cuando es a través de un estén, pues muchas veces los equipos llegan a fallar. Ya tenemos por ahí la cámara, ya está funcionando. Bueno, únicamente ya nada más de que nuestra técnica, nuestra amiga Angelita ponga toda su sabiduría en este sentido. Pues bueno, le decía, muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos acompañan en la transmisión del día de hoy. Y hoy hay un programa de viernes, viernes 16 de octubre. Octubre, noviembre, diciembre. Dos meses y medio. Dos meses y medio que nos faltan para culminar este año 2020, que sin duda pues ha sido de muchos, o para muchos, un tiempo muy difícil. Después de que nos dieran a conocer, más o menos en febrero, acerca de esta pandemia, acerca de esta enfermedad que se veía venir. Tarde que temprano, pues no se iba a alcanzar. A todo el mundo. A todo el mundo, sí nos lo dijeron. Recuerdo yo, nos encontramos en casa de gobierno, cuando el gobernador del estado, Silvano Aureoles, hacía el pronunciamiento de que se acercaba un virus muy fuerte, muy contagioso, para que tuviéramos cuidado, para que tuviéramos las mayores prevenciones. Pero nadie nos imaginaríamos que iba a durar tanto. Yo creo que ni las propias autoridades. La guerra de cifras, de que si sí, de que si no, de que si las pruebas, de que si no fueron las precisas, de que si esta operación sentinela iba a dar resultado. Pues déjame decirle que al día de hoy, en Michoacán ya tenemos 22.851 casos. Y esto, pues continúa y sube, sigue en aumento. Al día de hoy ya tenemos 1.838 personas fallecidas. El número de contagios, pues, ¿qué le puedo decir? 150, 200, 160, 180, dependiendo del día. Al día de hoy tenemos 167 casos confirmados. Y de nueva cuenta, Michoacán, Morelia. De nueva cuenta, Morelia. Morelia con 71 casos. Y el día de hoy rebasamos al puerto de Lázaro Cárdenas. Y de aquí para el real, de aquí para el real va a ser así la situación. Morelia va a ser el foco rojo de esta pandemia, de los contagios. Tenemos mil, no, tenemos 4.695 contagios contra 4.649. Es decir, 45 casos. Pero ya de aquí, recuerde usted de que Morelia, Morelia, Morelia es un foco rojo, es un foco de infección. Así de que cuídese, proteja. Vamos a cuidarnos nosotros las personas que vivimos en la capital del estado. ¿Cómo? Pues ya nos lo han dicho muchas veces. Utilizar el cubrebocas. El sanitizante de manos. El lavado de manos. No saludarnos de beso. Estar, eh, tratar de cuidar a nuestras personas vulnerables. Tratar de protegernos nosotros. Y mientras, pues vamos a seguir esperando. El día de ayer, ya muy cerca de las 10, 11 de la noche, se dio una noticia que cimbró la cuestión política del país. La detención de quien fuera el secretario de la Defensa Nacional. En la época o en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trataba de Salvador Cienfuegos, quien fue detenido la noche de ayer al arribar al aeropuerto de Los Ángeles, California, donde fue detenido. Fue el día de hoy, fue el día de hoy de que pues le comentaron cuáles eran los delitos por los cuales él había sido detenido. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Carol Amón la detención de Salvador Cienfuegos y expresó que como titular de la Secretaría de la Defensa en el año de 2012 al 2018, el exsecretario abusó de su posición. Todo esto para ayudar al cártel de los Beltrán Leiva, el cual calificó como una organización extremadamente peligrosa. De acuerdo, de acuerdo a un documento judicial del Departamento de Justicia aún sin señalar, señala que Cienfuegos protegió al cártel referido en operaciones militares. Además, dirigió operaciones militares en contra de sus rivales. También se encargó de dirigir operaciones militares contra rivales logró asegurar el transporte marítimo para envíos de drogas y presentó el cártel a otros funcionarios que aceptaron los sobornos. Las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero de acuerdo a la Fiscalía Federal de la Institución del Este de Nueva York acusó de narcotráfico Salvador Cienfuegos el secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El cargo número uno que se le ejecuta es la conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metafetamina y marihuana. El cargo número dos es la conspiración para importación de heroína, cocaína, metafetamina y marihuana. El cargo número tres 3. Conspiración para distribución de heroína, cocaína, metafetamina y marihuana. Y el cargo número 4 es la conspiración por lavado de dinero de ganancias de narcotráfico. Eso es lo que se le está, los cargos que le están imputando al general Cienfuegos. El día de hoy, pues únicamente duró la audiencia 5 minutos y la pasaron para el próximo martes. Así que el próximo martes, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Hay un caso muy así, déjame decirle que el caso del general lo va a llevar el mismo juez, Cojan, el mismo que llevó el caso de Genaro García López. Así que es muy posible que se lo trasladen a Nueva York, donde será justiciado. Pues bueno, eso fue por un lado. Por el otro lado tenemos la situación del robo en Ciudad de Zahualcoyo de la vacuna contra la influenza. Otro robo más, otro robo que se hace en contra de esto, primero fue el material de oncología y ahora fue de influenza. Esto de la influenza, déjame comentarle que el camión de la empresa responsable de la distribución de las vacunas va a sufrir el robo de 101 piezas de vacuna Baxiprim, que equivale a 10.100 dosis. La Comisión Federal de Protección en contra de los riesgos sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta por el robo de 10.101 dosis contra la influenza, que serían distribuidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta alerta, de acuerdo a la COFEPRIS, pues comenta que esto es para únicamente, es para las personas en general. O sea, unas eran para el Instituto Mexicano y las otras eran para los centros de salud. Así de que, si usted va a alguna clínica en particular y le aplican esta vacuna, pues es buena, pero pues hay que ver si no es de las que están robadas. Y ya que hablamos de robo, el día de hoy en la delegación de Caposaljo, fueron localizadas unas bolsas, unas bolsas que contenían el medicamento oncológico que había sido robado. Pues bueno, avanza la investigación, hay que ver cómo se destapa. En total fueron 8.144 cajas las que se robaron del almacén, esto en Iztapalapa. El día de hoy fueron ubicadas en las Caposalgo algunas, algunas de todas estas cajas. Pues bueno, vamos con información, información que tengo para usted. El día de hoy son las 8.14 minutos. Vámonos directamente, vamos a ver si ya está listo nuestro amigo Francisco Alberto Sotomayor en las calles de nuestra ciudad para ver qué fue, qué fue lo que sucedió el día de hoy. Manifestaciones, marchas. Con esto, con esto del general, fíjese que esta noticia le dio la vuelta al mundo, ¿eh? ¿Cómo era posible de que, pues un general? Sin duda, pues esto de lo del general, déjeme comentarle que la última vez que yo supe fue del general Rebollo quien dijo, pues quién aguanta un cañonazo de un millón de dólares. Sotomayor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Pues vamos a comenzar rápidamente con todo lo que tenemos recabado a lo largo del día. Tuvimos manifestación nuevamente por estudiantes normalistas que salió del cuestionamiento a Changari después de las 13 horas para llegar casi a las 3 de la tarde al frente del Palacio de Gobierno, aquí en la misma avenida Madero, con, bueno, no fueron los 25 autobuses, ahora nomás fueron 13 la mitad de los autobuses. Así como la vez, qué contingencia sanitaria, qué sana distancia. Aquí no existe eso, no tiene que existir nada. A ellos no les pasa nada, son inmunes y no les pasa nada. Estos ahorita de las 17.30 ahora se retiraron de aquí, de Palacio de Gobierno, dejando libres las viabilidades. Pero quiero comentarte que la violencia y los asaltos no paran, no paran. Y te puedo comentar que hoy en la tarde reportaban una camioneta gris con tres sujetos con máscaras. Así lo ves en la vía pública, estaba en la calle Matamoros, en la niña Lázaro Cárdenas. La gente lo reportó al grupo Tigre. Inocentemente se movilizaron más de una docena de elementos porque al parecer venían con armas de fuego. Y pues dio frutos esto en una colonia no cercana aquí al oriente de la capital. Fue localizada esta camioneta junto con un sujeto donde estaba una de las máscaras dentro de ella. Hay algunas cosas que encontraron. Y pues no propiamente la policía los encontró, sino fueron a este grupo de revolución social. Te digo, a veces me da la pena decirlo. Constantemente tienen que entrar ellos al quite para seguir a los delincuentes. Lamentablemente la estrategia de seguridad, lo he dicho varias veces, no está funcionando. Y para prueba de ello tenemos otro asfalto más a mano armada en la agencia de motos aquí en la avenida Solidaridad, en la colonia Nueva Chapultepec. Se supone que aquí tienen mucha presencia las fuerzas policiales, municipal y estatal. Y pues algo está sucediendo. Tres sujetos llegaron a mano armada y desfocaron casi cincuenta mil tonos en efectivo a dicha negociación que se ubica aquí en la colonia Nueva Chapultepec en la avenida Solidaridad. Y comentar que ahorita en este, hace aproximadamente quince minutos, acaban de arrollar a un elemento del grupo Tigre, un taxi de la línea Ejecutivo. Ejecutivo es un Chevrolet, que no puedo decir. Puede ser un Aveo o puede ser un Sonic de la marca Chevrolet. Este sujeto se dio a la fuga, dejando lesionado, tirado ahí al elemento del grupo Tigre. Les repetimos, pues ahí dejó su placa, lamentablemente se le cayó la placa al momento del impacto. Y pues ahí tienen ya la respuesta para ver quién fue el autor de este accidente. Y que pues lamentablemente y cobardemente dejó lesionado este elemento de seguridad privada aquí en la colonia Félix Tireca. Lo repetimos, lamentable, tristes, tristes noticias. Y aquí está la situación, y ahorita en la autopista Pátuaro-Capula-Ocuiceo, aquí en este tramo de Capula, esta autopista que viene del puerto Lázaro Cárdenas, hay una volcadera de un trailer donde falleció una persona de sexo masculino. En esta volcadura, dice que es el chofer de dicha unidad, la que falleció en dicho accidente. Aquí en esta autopista, es que casi a diario tenemos un accidente, ahora fue en este tramo de la carretera Pátuaro-Ocuiceo, aquí cerca de lo que es Capula, aquí muy cercano a la capital Michoacana. Pues así están las cosas en este momento, lamentablemente, la situación está así. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ya de marchas de bloqueos y que la contingencia, los números y las estadísticas, sigue subiendo ya más de 85 mil muertos, casi llegamos a 86 mil. Y así va a seguir, más de 800 mil sastanas contagiadas en esta contingencia aquí en el país. Pues te dejo, Marco, porque estamos viendo ahorita para ver, ¿qué va a hacer con estos muchachos del Grupo Tío? Ojalá nos puedan apoyar algunos elementos de la policía para dar con este elemento que está tirado aquí, les repetimos, en la calle Ticatene con Virrey de Mendoza. Se encuentra bien, fuera de peligro, ¿no? Está lesionado, tiene alguna lesión, a mí me dicen que está, pues tiene sangre en las piernas y en un brazo. Vamos a ver qué sucede ahorita y vamos a apoyar a este muchacho que salió lesionado cuando lo arrolló, este vehículo lo arrastró, la moto está totalmente deshecha, la moto la fue arrastrando más de 10 metros para después darse a la fuga. Le repetimos, es un taxi de la línea ejecutivo, así que sabemos que aquí no va a ser muy difícil que se vaya, así que ahora hay que responder por lo que hizo. Sí, ojalá se agarre el responsable. Bueno, vamos al lugar. Y pronta recuperación para el elemento. Muchísimas gracias, Otto. Pues bueno, recuerda usted que el día de ayer, bueno, no tuvimos noticiero, pero comentábamos acerca de la manifestación que estaban realizando presidentes municipales de varios municipios, entre ellos estaba el presidente de Cuitseo, Fernando Alvarado, a quien estoy tratando de hacer el enlace con él para que nos platique. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la situación que estaba o que prevalecía por la toma? Fernando, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Pues te agradezco de que nos hayas tomado la llamada, gracias por atender. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el motivo de la manifestación del día de ayer en la Secretaría de Finanzas y Administración? Bueno, pues fue el tema de no tener información de los recursos del Facebook. Ese fue el motivo y bueno, estaba pidiendo información y pedí que nos permitieran ingresar para ver al secretario, al subsecretario, que nos pudiera atender a alguien y bueno, ante la negativa, pues nos tuvo que ejercer un poquito de presión. ¿Qué significa el Facebook? Es un recurso de infraestructura municipal que todos los años, bueno, todos los años el municipio tiene derecho a un recurso. El año pasado nos tocó siete millones y medio, del cual nos dieron cuatro y medio, no nos entregaron tres. Y eso es un recurso que aprueba al Congreso del Estado, es federal, pero es parte del presupuesto para los municipios, se distribuye este fondo a todos los municipios del Estado de Michoacán. Fernando, tengo entendido. Bueno, pues ojalá y que la Cámara de Senadores no desaparezcan estos fondos y estos fideicomisos, porque tú ya lo estás diciendo. Recuerdo muy bien de que en mediados que fue de junio, julio, le llegó un recorte a todos los municipios del cincuenta por ciento de sus participaciones. Bueno, a algunos municipios sí les ha llegado también a Cuitseo. O el cincuenta por ciento. Y posteriormente les llegó... Bueno, varía, varía, pero hay un fondo de compensación. Y posteriormente les llegó otro recorte del cincuenta por ciento que les había dejado, pues únicamente ya nada más les quedó el veinticinco por ciento, ¿no es así? Bueno, digo, ha sido no a todos los municipios el mismo porcentaje. Así es. Hay una variación por la cantidad de habitantes de cada municipio, pero bueno, tampoco a todos ha sido el mismo promedio que les han retirado. Pero digo, nosotros nos han dado el recurso de compensación. Entonces, bueno, sí hemos tenido muchos problemas monetarios. Claro, muchos. Y todavía, pues el tema ahorita que estamos enfrentando, el tema del COVID y el recorte, bueno, que se nos quiera hacer en este recurso del Faispun, pues nos viene a afectar considerablemente el tema de las inmensas municipales. ¿Qué fue lo que les comentaron? ¿Cuántos presidentes eran? ¿Era el de Santana Maya? Bueno, alrededor de once alcances. No fueron todos, pero pues hay mucho más. Son alrededor de treinta los que el día de ayer estábamos organizados. Nada más que algunos por alguna situación y otra no alcanzaron la idea. ¿Qué fue lo que les dijo el secretario del secretario de finanzas? Bueno, nos dijeron que no estaba el secretario. Nos atendió la secretaria y que iban a ver el asunto para darnos alguna respuesta, pero bueno, sí nos adelantaron el tema de el bajo porcentaje que nos quieren dar a cada uno de los municipios. ¿Qué es lo que sigue, Fer? ¿Qué es lo que sigue después de todo esto de los descuentos, de la desaparición de todos estos fondos que pretende implementar el gobierno federal? Bueno, este fondo más bien es estatal, o sea, el recurso viene desde la federación, ya lo distribuyó al gobierno del estado y el estado, bueno, le toca darnos ese recurso que estamos peleando. No está en el tema federal, está en el tema estatal. Que bueno, al día de lunes esperamos que nos den alguna respuesta, si no, si se está pensando en tomar algunas otras acciones. Ok, Fer. Pues entonces estaremos al pendiente, estaremos al pendiente de cómo se resuelve todo esto y es lógico, o sea, la situación con la que prevalece en los municipios y yo ya lo, no es de ahorita, Fer, yo ya lo he estado viniendo comentando desde hace mucho tiempo desde los recortes, te digo, estos recortes presupuestales que les llegan y no nada más, o sea, vamos a olvidarnos del gobierno del estado, ¿cómo les afecta a los municipios y municipios como el tuyo? ¿Qué es lo que les afecta a los municipios? Bueno, sí, son municipios chicos que tienen pocos recursos, son municipios chicos que tienen muy pocos recursos y que aún... ¿Y qué van a hacer? Así es. Pues esperamos que se resuelva de la mejor manera para no tener, yo creo que hay que ejercer algunas otras presiones, porque yo creo que aquí es el tema de los acuerdos, no estar buscando rispidez, pero bueno, ya dependerá de lo que también nos comenten, ¿no? Nosotros lo que nos toca como alcaldes es defender el recurso de los ciudadanos. Así es, porque ¿qué es lo que van a hacer los ayuntamientos? Están atados de manos después de estos recortes presupuestales que les están llegando. Me comentaba uno de los alcaldes, bueno, pues entonces, ¿qué quieren que yo haga? ¿Únicamente venir para sentarme y sentarme aquí en la silla? No, o sea, yo tengo que salir, o sea, tengo que buscar, la gente viene y me dice, ¿sabes qué? Hay una calle que me está afectada, tú me dijiste, tú me prometiste, ¿dónde quedaron esas promesas de campaña, Fernando? Bueno, nosotros hemos tratado de ser responsables, lo que estamos haciendo es buscar hacer ahorros considerables para tratar de poder cumplir con todos los compromisos y, bueno, seguimos en ese tenor, pero sí es importante, bueno, también de que no nos estén afectando las finanzas municipales, porque ahorita se requiere recursos para seguir trabajando y más con el tema, digo, del COVID, que mucha gente está sin empleo. ¿Tu opinión? ¿Te puedo pedir tu opinión acerca de la desaparición de los 109 fideicomisos? Bueno, no puedo opinar porque realmente no sé cuántos son los que se retiraron y de qué asunto eran, pero yo creo que de alguna forma el tema de que no haya inversión o no haya recursos para inversión pues siempre va a ser complicado. Exactamente. ¿Qué cuenta les van a dar ustedes a sus votantes, ¿verdad? Te agradezco mucho. Pues sí, ahí estamos a la orden y a ver qué sale en estos días, esperemos que salga una resolución favorable para nosotros. Estamos muy al pendiente. Es el próximo lunes, ¿verdad? Me decías. Sí, vamos a esperar a ver qué es lo que nos resuelve. Ok, muchísimas gracias. Esperemos que nos resuelvan cosas buenas. Te agradezco. Muy bien, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues ya está. Cerca de 30 alcaldes los que están por ahí tratando de pelear y de discutir esto de lo de los recortes. Ya lo habíamos señalado nosotros, esto no es de ahorita, esto ya viene desde antes. Primero, el 50%. Después, les llegó otro recorte del 25%, del 50% que les había quedado les llegó únicamente el 25%. ¿Qué hacen con el 25% del presupuesto de los alcaldes? ¿De dónde, de dónde va a haber obras? ¿De dónde va a haber apoyos de infraestructura, de salud? Ahorita con la situación con la que estamos, los alcaldes se la están viendo difícil. Más sin embargo, pues apenas hasta ahora esos 30 alcaldes vienen y preguntan ¿dónde está mi dinero? Lo mismo es que se debe de seguir, o sea, hay que ver de dónde está esta situación. Son las 8 con 28 minutos. Vamos a una pequeñísima pausa, vamos a una pequeñísima pausa y enseguida regresamos. En Michoacán nos estamos enfrentando a un reto que jamás imaginamos, una epidemia que ha venido a cambiar la forma en que funciona nuestra sociedad y que nos ha llevado a tomar medidas de prevención rigurosas. Pero hay cosas que sabemos que no cambian de la noche a la mañana y que por el contrario pueden agravarse con el aislamiento. Una de ellas, desgraciadamente, es la violencia de género. Por eso el día de hoy queremos enviar un mensaje a las mujeres de Michoacán, a las mujeres jóvenes, a las mujeres adultas mayores, a todas las mujeres del Estado, a quienes no se sienten seguras en casa, a quienes tienen miedo y no saben a quién recurrir. Queremos recordarte que no estás sola, que desde el gobierno estamos dispuestas y dispuestos a ayudarte ante esta grave situación que estás viviendo. Sabemos que estar en casa no siempre significa estar segura. Por eso hemos creado el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante el periodo de aislamiento por el COVID. Es un documento que te permite identificar las diferentes formas de violencia a las que puedes enfrentarte. A través de nuestro teléfono y a través del WhatsApp podemos recibir tu solicitud de apoyo y te brindaremos asesoría y acompañamiento jurídico y también acompañamiento psicológico. Contestaremos tus dudas si no sabes si lo que estás viviendo es un episodio de violencia o no. Para eso también te podemos apoyar. En caso de que necesites también dejar tu casa, quiero que sepas que contamos con el espacio como Refugio Eréndira donde puedes estar segura tú y tus hijas y tus hijos mientras se llevan a cabo los trámites de tu denuncia o quieres generar algún otro proceso. Hacemos un llamado a todas las mujeres del estado de Michoacán para que si se encuentran en situaciones de peligro por violencia de género o viven en aislamiento con personas que las agreden, no se callen por favor no se callen no piensen que la violencia se va a terminar de la noche a la mañana debemos recordar que la violencia escala en ese sentido estamos todas para escucharlas todas las autoridades del estado están para atenderlas para dar atención a situaciones de riesgo pueden acercarse a nosotras y denunciar al 911 C.MUJER o por el WhatsApp al 4435-82-2082 de verdad no piensen que la violencia va a dejar de escalar la violencia crece si no la identificamos a tiempo y no la cortamos de raíz necesitamos que confíes que sepas que no estás sola y que puedas acercarte a nosotras muchísimas gracias Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha si sigues sin creer que el COVID-19 te mata entonces no veas esto muertes contagios por todo el mundo Italia España Francia Estados Unidos Reino Unido Brasil Perú Ecuador México y lo peor apenas comienza ¿qué más quieres saber para tomar en serio al coronavirus? ¿quieres permanecer encerrado o enterrado? ¿prefieres ser paciente o ser paciente? si sigues sin creer imagina que quien más quieres en la vida muera porque no acataste las medidas sanitarias de prevención estamos en el momento más crítico y sigues en la calle esto es vida o muerte ¿sigues sin creerlo? por favor tómalo en serio quédate en casa gobierno de Michoacán Michoacán se escucha muchísimas gracias por acompañarnos gracias por su preferencia pues bueno el día de ayer sin duda también fue una noticia que para algunos pues ya era conocida para otros pues se veía venir y para otros no la esperaban en rueda de prensa Antonio García Conejo anunció que quiere ser gobernador de Michoacán pero para que nos cuente la reseña y nos platique acerca de la política vamos con el señor de la política don Edgardo Morales quien es el dirigente quien es el líder quien es el presidente no es cierto don Edgardo Morales director de Grupo Avance muy buenas noches buenas noches Marcos buenas noches a todos los televidentes y a todo el auditorio que esta noche pues fin de semana están y pues con nosotros y conociendo toda la información y todas las noticias del día de acontecer del estado de Michoacán adelante con su información pues comentar rápidamente como lo acabas de decir en la introducción esta semana nuevamente la polémica y la controversia inicia en los partidos políticos y como bien lo comentas el día de ayer en conferencia de prensa y con la presencia de diferentes liderazgos del partido de la revolución democrática el senador Antonio García Conejo dio a conocer su aspiración a lograr la candidatura a la primera magistratura del estado de Michoacán y para ello reiteró que va a buscar el voto directo de los michoacanos pues hizo un recuento de sus representaciones y dijo que todas la de presidente municipal diputado local diputado federal y senador de la república han sido por la voluntad ciudadana y que esta ocasión no será la excepción por lo que buscará la candidatura del partido de la revolución democrática y de aquellos partidos que en bloque puedan participar en esta contienda en el 2021 también dijo y hace un llamado al partido de la revolución democrática para que en los diálogos y pláticas en las mesas de acuerdos con el resto de los partidos políticos que podrían integrarse en este frente o este bloque o esta coalición pues antepongan cualquier interés y no sean dos o tres los dirigentes sino que sean los michoacanos a través de una encuesta un plebiscito o una consulta quienes elijan al abanderado de esta posible coalición así de grande que le preguntó si ya pues como luego se dice tenía permiso de su hermano el gobernador del estado y dijo que no se trata de si hay permiso o no de un gobernador esas son situaciones independientes el gozo de un derecho y una libertad como ciudadano y como militante del PRD para buscar o aspirar a otra representación popular dijo que más bien lo que requiere es el voto ciudadano que si la mayoría dice que va a participar o debe participar será el candidato y es más dijo seré el gobernador del estado de michoacán por el contrario si la voluntad ciudadana dice que no debo de participar asumió el compromiso de sumarse a quien sea el abanderado de esa coalición de ese frente y que hará todos sus fuerzas pondrá todo su empeño porque se gane en esa contienda electoral donde participará el partido de la revolución democrática eso es el PRD marco pero también en Morena déjame decirte que a media semana por lo menos cinco liderazgos diferentes de Morena de las diversas expresiones grupos o tribus que existen conformado también su bloque también integraron su su frente interno encabezado entre otros por Fidel Calderón Torreblanca quien se hizo presente en una conferencia de prensa junto con Annalilia Guillén Diputada Federal de Morena Juan Pérez exdirigente sindical y Toño Madrid que representó al delegado al superdelegado del gobierno federal a Roberto Pantoja Arzola entre otros que estuvieron ahí presentes y que nos dieron un frente primero para someterse entre ellos mismos internamente a una consulta antes de que finalice este mes y el que surja será el abanderado de todo ese frente para buscar la candidatura de Morena al gobierno y dijeron que no era precisamente para cerrar el paso a Raúl Morón o a Cristóbal Alaria Solís aunque se entiende eso sería para que verdaderamente un morenista real y verdadero llegue a ser el candidato de Morena y no se le dé entrada al gato pardismo así lo dijo Fidel Calderón entonces pues se trata de una lucha interna donde ya son muchos los aspirantes al gobierno del estado de Michoacán por parte de Morena buscando la candidatura pero seguramente serán pocos porque hay que recordar que también está en la contienda buscando esa participación el presidente de Pátzcuaro el pues triste mencionado célebre Víctor Váez que paga sus espectaculares a todo el estado de Michoacán y sobre todo en la capital pero quiere abandonar las colonias de Pátzcuaro en la pobreza en la marginación en la falta de obra pero bueno habrá que estar atentos quizás sea el ganón también está participando Raúl Morón que se dice es uno de los posibles y fuertes entre otros tantos y también hay mujeres como Selene Vázquez a la torre una activista que también está participando María Chávez Pérez diputada federal de Morena y otros tantos que tú ya conoces así la polémica y la controversia y quien estuvo este fin de semana fue el empresario el aguacatero de Tacámbaro y expresidente municipal que todos ya conocen y que estuvo aquí Valentín Rodríguez quien en conferencia de prensa vistiendo de gala sus aspiraciones vistió este asunto para anunciar que hay un frente en defensa del sector campesino pero prácticamente se trata de ir buscando la posible candidatura por parte del revolucionario institucional o porque donde le llegue para buscar precisamente ser abanderado al gobierno del estado de Michoacán y así como ellos hay otros tantos tantos y tantos que buscan para ver si logran esa candidatura eso es lo que está pasando en cuanto al estado de Michoacán esas candidaturas al gobierno del estado y así en cada municipio en cada rincón de distrito los 24 locales y los 12 federales todos andan buscando ya buscando cómo representar al pueblo unos dicen lo que hacen otros no hacen lo que dicen otros ni dicen ni hacen nada pero ahí está el marco buscando en la contienda nuevamente una representación un cargo para seguir apoyando al pueblo unos dicen para seguir viviendo del erario público pero ellos dicen que es para vivir en defensa del sagrado pueblo de este hermoso estado de Michoacán ¿se faltó Acción Nacional? Acción Nacional tiene dos tres cartas pero una de las cartas fuertes y hay que decirlo está ahí y se deja ver en las benditas redes y por doquier es Arturo Hernández Vázquez ex presidente municipal actual diputado local en la legislatura actual del estado de Michoacán entre otros que se mencionan y que están también ahora sí que la espera de ser tomados en cuenta por su partido y luego formar parte de esa mesa de diálogo para esa integración de ese bloque y eso es lo que hay el resto de los partidos quiero decirte que este fin de semana se dio a nivel nacional nuevamente dos registros más para los partidos nacionales así es que del total de ocho ahora son diez los partidos políticos que habrá que sostener y ya sabes hay que darles un granito para las prerrogativas de ley y aparte los recursos que van a a dárseles para los motivos de campaña y entonces ahí está el pueblo tiene y los mantiene así de fácil hombre la situación que pasó con México Libre que le negaron el registro pues nuevamente ahí la situación pero mira ahí a Albaister Gordillo a través de su yerno pues ya tiene su partido tiene que entretenerse nuevamente y como dicen dicen que el pueblo se cansa pero yo no entiendo el sistema político mexicano ni el sistema de gobierno que nacen más partidos y hay que darles lana y hay que estar ahí mientras que la gente no está preocupada por la confianza electoral está preocupada por la crisis sanitaria que se vive por la presencia de la pandemia pero sobre todo la crisis económica que se está viviendo en cada uno de los rincones de nuestro país y particularmente en el estado de Michoacán donde la situación es crítica la situación es difícil para el sector empresarial para el sector comercial y para los prestadores de servicio no se diga para aquellos cientos y decenas de familias desempleadas sobre todo en la zona rural donde no hay de veras de veras no hay avances significativos luego entonces habrá que estar atentos como estar atentos en el cambio del horario de verano que ojalá ya se apresure en las próximas horas en los próximos días en las próximas semanas ese cambio para poder pues ya al menos descansar de tanta carga que tiene nuestra patria es el próximo domingo no este domingo el próximo domingo 25 y nos toca atrasar una hora así es pues bueno don Edgardo le agradezco mucho muchísimas gracias como siempre gracias por su opinión por su atinada opinión agradezco Marco a ti a todo tu equipo a todos sus televidentes a todo tu auditorio muchas gracias y buenas noches feliz fin de semana recuerden viernes social sábado ya se nos fue bueno sienten y recapaciten cuiden su vida y la de los demás buenas noches ya están informados claro que sí muchísimas gracias don Edgardo Morales director del grupo Avance pues muy atinada muy atinada la situación de esto de lo de Antonio García Conejo lo de Morena lo del PRI pues hay que esperar todo esto ya se empiezan a calentar los motores hay que esperar primero la dirigencia Morena y ya después vendrán los precandidatos y luego después los candidatos vamos a una pausa y enseguida regresamos un saludo ¡Suscríbete al canal! Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. ¡Quédate en casa! Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco de Jesús López Herrera y pertenezco al Departamento de Atención Prohospitalaria de la Secretaría de Salud. Es algo importante ya que se ha dado mucho el caso. Desgraciadamente hemos tenido que trasladar a varias personas, específicamente hablando de pacientes embarazados. Bueno, hemos tenido que trasladar y se da a veces un poco complicado, ya que no es solamente una persona, sino son dos. Nosotros nos enfrentamos más que nada al tratar de llevar en mejores condiciones de lo que encontramos a esta persona dentro del hospital. Nuestro trabajo es entregarla en las mejores condiciones posibles. Una vez que nosotros iniciamos el traslado de las pacientes, es mucho el riesgo que conlleva, muchas veces cuidamos, es el sangrado. El sangrado intrauterino se define como código mater, aquella persona que pone en riesgo la integridad física, ya que hay una pérdida de líquidos. Hablando de lo que es sangre, cuando hay una pérdida de sangre por más de 500 a 1.000 mililitros de líquidos, pues ahí se empieza a catalogar como un problema, ya un sangrado intrauterino. Es donde pone en riesgo la vida. Nuestro trabajo dentro del servicio prehospitalario es, aparte de ir cuidando la estabilidad física de la persona, pues es ir llevando el control médico y el control sanguíneo. Es de suma importancia la donación de sangre, ya que con esto se puede salvar una y muchas vidas más. Gracias por acompañarnos, ya estamos de regreso. El día de hoy, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó obras por más de 42 millones de pesos en Caracuaro, obras de infraestructura educativa y de vialidad por más de 42 millones de pesos. Fue la entrega que hizo este viernes el gobernador del estado a habitantes de Caracuaro. La comunidad del Zapote de los Gómez, el mandatario estatal inauguró la ampliación de la vialidad y de acceso y del sistema de riego mismo que contó con una inversión de más de 37 millones de pesos, con lo que se beneficia a cerca de 6.250 habitantes. Con esta obra, se mejoran las condiciones de traslado para el desarrollo de los habitantes, ya que comunica con las localidades de los municipios de Nocupétaro, Caracuaro y Huétamo. Además, se dignifican los servicios públicos de la localidad del Zapote y de los Gómez. Momentos antes, durante la inauguración de la obra de la Escuela Primaria Morelos, el gobernador reiteró el esfuerzo que seguirá en su administración todo esto para invertir en mejoras de las condiciones en las que los niños, las niñas y los jóvenes estudian. Vamos con la información. La presidenta me invitó para venir a Guacamayas y con mucho gusto la acompaño y ser testigo de que la presidenta les cumplió un compromiso aquí a los habitantes de Guacamayas y de estas comunidades de arreglarles la plaza de Real Jardín, comunidad del Cielo. Además de otros apoyos que sé que con todo el universo que significa, que implica, pues le sigue ayudando a su comunidad. El Guacamayas es muy emblemático en la comunidad, además aquí concurren otras localidades de este rumbo, del municipio y de verdad que es muy grato saludarlas a todas y a todos y reiterarles el compromiso, amigas, amigos, paisanas, paisanos, de seguirles ayudando. En la medida de las posibilidades estamos en una condición difícil, por cierto ya nos amontonamos, pero hay que tener cuidado con la enfermedad, es algo que de repente uno no lo acaba de hacer, muy difícil. Así es que hay que seguirse cuidando, una vacuna muy sencilla pero muy importante es usar el cubrebocas, es clave para evitar contagio. Pero en estas circunstancias pues estamos aquí visitando una comunidad muy importante del municipio, yo creo que es de las localidades más grandes del municipio, de Caracuero, los Guacamayas, bueno, el paso de Núñez, pero de las comunidades rurales esta es una muy importante. Luego, decía aquí Gil que necesitan arreglar los caminos, entonces lo que voy a hacer es mandarte unas máquinas para que le den una limpiada. Ahorita ya terminaron las lluvias, siempre que son de terracería y eso pues se acaban descompuestos. Nosotros vamos aquí con la presidenta, te coordinas, me va a hacer el favor aquí el ingeniero Osvaldo de encargarse de que llegue la máquina, que te digan qué es lo que van a hacer para que venga y les arregle los caminos. Mientras tanto, en la capital michoacana, el alcalde, Raúl Morón, presentó lo que serán las celebraciones del Día de Muertos. La rueda de prensa es presentarles la cartelera cultural de la temporada de Noche de Muertos. Vamos a tener en total 43 actividades, entre ellas vamos a tener actividades presenciales unas y otras digitales, siguiendo esta resiliencia que hemos estado construyendo para que las actividades culturales en Morelia no dejen de estar presentes entre la ciudadanía. Como ustedes saben, la Noche de Muertos y la Feria de la Catrina se suspendió de manera presencial y se está trabajando una plataforma junto con la Secretaría de Turismo para que continúe habiendo venta. Estamos trabajando con todos los protocolos de sana distancia, han sido enviados tanto por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, el Estado y el municipio, que también hemos desarrollado una adaptación propia. Esto es para darle la certidumbre a los ciudadanos que van a asistir a las actividades presenciales, como a todos los que trabajan y colaboran y que hacemos estas cápsulas y estos contenidos digitales para las redes. Me comentan en esto de lo de la celebración de Noche de Muertos y lo de la Catrina. Pues aunque aún no está abierto y aunque nos han pedido que permanezcamos en casa y todas esas cosas, tenemos que hacer comercio, tenemos que reactivar la economía local. Si usted tiene la oportunidad y quiere ir a contribuir con todo esto, pues vaya con mucha precaución, utilice su cubrebocas y esté al pendiente de todas las medidas sanitarias. El día de hoy también hubo una rueda de prensa en turismo del Estado, también virtual, donde nos invitan a la Feria de la Esfera en Clatujagua. Así que si usted tiene la oportunidad y quiere contribuir, pues vaya, dese una vueltecita por ahí en Clatujagua, así están las playas, con mucha precaución. No con eso le estoy diciendo, salgase y nada, ya. O sea, la situación no está tampoco como para salirnos, ¿no? Pero pues bueno, el que tenga la posibilidad y quiera contribuir, pues puede hacerlo. Obvio, con las medidas necesarias del cuidado. Vamos con redes sociales progresistas, quien el día de ayer obtuvo su registro, su comodo partido. Calificamos desde hace un año de alrededor de 14 mil a 15 mil gentes ya probada después de esa asamblea y reiterada porque se volvió a revisar con observaciones por ahí de algunos gentes que estaban militadas en otra parte, pero que cabe la aclaración de que la última filiación es la que cuenta. Habrá que ratificarla, vamos a ser muy prudentes en eso. Por otra parte, yo creo que de alguna manera nuestra obligación es participar en todas las posiciones. Es una obligación. Si estamos pidiendo un registro es porque tenemos que ser responsables y esa es nuestra ambición. Que por alguna razón no nos gustará mínimamente no cometeremos el error que cometió por ahí un partido de no registrar por lo menos la mayoría de municipios. Tenemos que hacerlo para poder garantizar que no mañana pasado eso sea un motivo. Y obligatorio es participar en distritos locales y federales. Esa sí es una obligación porque hay que recordar que es un factor importantísimo para mantener el registro, tanto local como federal. Y que no nos pase lo que en otro momento nos pasó con otro partido en el que participamos, que ni en lo local podíamos mantenernos si se pierde lo federal. Nuestra idea es de que se conserve en todas partes, pero si por algo se pierde uno se debe de conservar el otro. Por eso es una obligación participar en la federal. En la gubernatura, reitero, vamos a ver qué condiciones tenemos, si hay algún personaje que tenga la posibilidad. Y que también vea que bueno, pues somos un partido nuevo, que lo chequen y no que mañana nos digan que se equivocaron por una parte. Pero si podemos encontrar un equilibrio y que todos podamos hacer una sola fuerza con más gente, con más partidos, yo creo que estudiaríamos esa posibilidad, aunque no presentáramos candidatos nosotros. Si se ha platicado con gente desde la primera instancia que sería en el Estado para candidatura a la gubernatura, tanto con mujeres como con hombres, no formalizamos nada porque no teníamos todavía lo que decimos la marca o el logotipo. Sin embargo, ya podemos formalizar un poquito más sin dejar de estudiar las probabilidades que se han manejado por ahí de alianzas. Pero yo creo que hay que estudiar todas las posibilidades, ¿no? Y que en un momento dado, reitero, no se trata de avasallar ni de generar una sola posición o darse por perdido, por anticipado. Yo creo que aquí hay que jugar todos, hay que buscar el equilibrio político, hay que buscar no ser tanto aliado o cómplice del gobierno federal, pero sí ser un gobierno responsable. En ese sentido, tenemos que buscar a la mejor persona, la mejor condición para que pueda competir con toda la responsabilidad. Y si en ese aspecto la encontramos con varios institutos, podemos sumarnos. Si no la encontramos, tenemos que jugar solos, porque además es una obligación de un nuevo partido. Y creo que negar que somos parte de este proceso, pues también todavía no decidimos. Yo creo que en lo particular, por la alcaldía de Morelia, no, no participaríamos, pero probablemente por algún distrito, sea en lo federal o en lo local, sí podríamos participar. Todavía no lo decidimos, pero pues está desde mi ciudad de origen o distrito de origen Citeacuaro, como aquí en Morelia, por los años que tengo radicando. Pero yo creo que siempre hay que aspirar a ocupar un espacio más allá de que en primer lugar los militantes y los aspirantes llevarán mano y nosotros como parte de este proceso seguiríamos después de ellos. Pues bueno, dice que posiblemente, que no va por Morelia, eso sí lo dijo y lo dejó muy claro. Bueno, mientras tanto, el día de hoy también, el dirigente de esta coordinación delegacional, como es la D36, también hizo algunos mencionamientos, esto por la reestructuración que se está dando en la Secretaría de Educación. ¿Eso fue lo que comentó? Escuché con mucha precisión todo lo que dijo el señor gobernador hace ocho días. Y de verdad, señor gobernador, necesita que lo asesoren con mucha precisión, porque los datos que usted dijo durante toda la historia del movimiento democrático, del 89 a la fecha, muchos son falsos. Quienes hemos vivido toda esta relatoría, se la podemos contar y le podemos decir quién han sido los responsables, quiénes fueron los verdaderos delincuentes en un momento dado de la Secretaría, quiénes se aprovecharon de los momentos de jauja de la Secretaría de Educación, quiénes se aprovecharon del movimiento que tuvimos nosotros del 1994 para sacar recursos a diestra y siniestra. Algunos de los que usted mencionó, cierto, sí son, pero faltan muchos, faltan muchos. Culpables son desde arriba hasta abajo. Lamento mucho tener que hacerlo de esta manera. Se lo he dicho al señor secretario y si no se lo comentó, discúlpeme, pero de verdad es necesario que cuando salga frente al público tenga más precisión. Y le pongo como ejemplo que la negación a la Alianza por la Calidad Educativa, como usted lo dijo, no fue con el gobernador Lázaro Cárdenas, fue con Leónel Godoy y el que se negó fue Leónel Godoy firmar el pacto por la Alianza Educativa con Felipe Calderón y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 2007. Tenemos que checar y tenemos que hacer historia. Que lo asesoren como debe de ser, que le den datos precisos, que le digan cuántas plazas han dado, pero también cuántas plazas han traficado por abajo del agua. Es penoso y es triste acusar abiertamente cuando no tenemos los datos precisos. Están preocupando más bien las autoridades y funcionarios por acomodar y reacomodar a gente incondicional, a gente que en un momento dado le sirve para proteger los intereses y bajo un marco preelectoral, que curiosamente el señor gobernador ha criticado al señor presidente de la República, que los recortes vienen bajo el marco de un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina. Nosotros vemos que están preparando, que recortan, que ven, que hacen con la finalidad de ahorrar todo lo que se pueda para el próximo proceso electoral. No creo y piensan que en un momento dado estemos ciegos y sordos, que no vemos y que no tengamos la percepción de lo que en un momento dado pretende. Señor secretario, le decimos que lo hemos buscado abiertamente y parece que aquí en el Estado las únicas gentes que cuentan son aquellos que toman vías férreas, aquellos que generan incomodidad a la sociedad, aquellos que gritan, aquellos que insultan a los jóvenes que todavía no son trabajadores de la educación. Hoy no podemos privilegiar y estar pensando, como lo dijo el señor gobernador la semana pasada, esperar que 10 mil gente se vayan para darles a gente nueva 10 mil plazas, que no vamos a permitir que nadie se jubile otra vez como el año pasado, en que el entonces secretario de Educación, Alberto Frutis, hoy pretende ser candidato a presidente municipal, engañó a los trabajadores y les prometió que a cambio de que se jubilaran, les iba a dar un recurso para sus familiares. Es fecha que no lo ha cumplido. Y desde aquí lo reclamamos porque nos parece que a un año de esto no es justo que a la gente se le haya engañado. Vamos con el estado del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 7 se extenderá con características de estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país. Interaccionará gradualmente con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste del Golfo de México, condición que incrementará el potencial de lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas. La basa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de la temperatura y fuertes vientos sobre el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la Onda Tropical Número 41 se localizará al sur de las costas de Jalisco y Colima e interaccionará con un canal de baja presión, incrementando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país. Finalmente, por la tarde de hoy, se pronostican lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas en la península de Yucatán. Por mi parte ha sido todo. No me resta más que agradecer el valor de su atención. Muchísimas gracias por haberme acompañado estos pocos minutos de su tiempo. Como siempre agradecerle a mi amiga Angelita. Angelita, muchísimas gracias. Que pase y que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Descanse, ya se está informado. La información al instante con Marco Domenzain De lunes a viernes Ahora, ya estás informado. Gracias. Gracias.